Música ¡Está hueleando! está en el pez del marido mira una mascarraya y uno que es guapo ahí si que la cago y con cuál esta tirando con el azul estamos aquí pescando buscando, buscando lenguadito se ve harta actividad adentro asi que esperemos que tengamos alguna captura para los pezones bastante buenos asi que vamos a ver que pasa que este es que le tiro esta se va a ser la que me molestaba siempre si Un video para Youtube Puta, a mi no me quieren picar señor Como? Mejor que le descojito Mejor que usted le pica, le pica Si, pero no, hay que ir corriendo despacito Oh, para agarrar esto Es un deporte de la Ravala casi De detrás hay un parrón Hay un recuado grande Hay una araña grandecita Una araña Hay una rueda que se ha tirado Si no hay un hueito de la laía Hay una rueda que se ha tirado Mira, que rueda que rueda Y una rueda que se ha tirado Y una rueda que se ha tirado Y una rueda que se ha tirado Hay un parruín Y un parruín ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena perro! Oye, la rama es la mía, güey, no sube esto, hermano, ese lenguado es mío, cuidado, güey, tenés que acercarte cuando, cuidado, no, Alex, se te va, dale a Milo primero, dale a Milo, todavía estoy grabando, no quiero grabar el lanzuelo en los dedos. No, toma, a ver, me voy a terminar de grabar, saluda ahí, último, con la roja, oiga, estoy haciendo un video para YouTube, ¿ah? ¡Ahí le puso la amarilla también! ¡Uy, la cola rara, güey! ¡Buena, buena! ¡Adiós, hasta acá, puro chiquitito, güey! ¡Adiós! ¿Tiene el carcado por ahí, no, a veces? De repente, Juanito va a salir agarrado con él. ¡Está bueno, bueno el pasito aquí! Voy a pararme igual que usted, yo creo que la tengo en la parada, es una pata para adelante y la otra para adelante. Voy a pararme igual que usted. ¡Agarro a los puros chicos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Se lo está llevando todo usted, pero es que no hay alguno. Ahí me picó, pero era chiquitito, tenía que ser. Está sacando el mismo todo el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Apareció para acá ahora? ¿Ah? Apareció ese para acá. Pero extraordinario. A usted le pega la ensartada a todo ritmo. Creo que eso me falta. ¿Pero lo clavo? ¿Preciso o preciso? ¡Oiga! Está sacando el mismo todo el rato. ¡Hagámosle una marquita! ¡Gracias, se lo va a pagar! No, pero acuérdate, que salen aquí en mi zona. Uy, ¡gárate! No les pico ahí. Me he Cachecen la caña. Jajaja Chau Oiga que es mio pero si? No, es que usted me lo puede quebrar mitad y mitad Oiga Vamonos para arriba nomas Vamos a ir a soltar el hueón Vení a buscar mi lenguado yo hueón Al menos ahí tengo por un ceviche Tenemos el culo enredo No, saca tu hueón, saca tu hueón ¡Sácalo, sácalo! ¡Bien, mi niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, lo que la de recizo! ¡Buena, buena! ¡Refirovi! No me esperó, no me gritó, poñón. Oiga, el mío que saqué yo, está todo agarrado. Tiene uno bonito, parece. Tiene uno bonito. Tiene uno bonito. Vamos aquí. Allá trae uno bonito. Con la giroba igual. Vamos a grabarlo aquí a ver. Ese está bonito. Lo puedo grabar. Vamos. Lo puedo grabar. Vamos grabar a ver cada uno de mis fortunas. Declary de ganar de ganar la vida yo. Vamos con eso. y 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 con la olita que viene atrás le con esa olita trata de sacarlo tranquilo, tranquilo ahora se y 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 hay que darte cuenta de la técnica que está usando no? y 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 Aquí ya tengo hueitos duros, sal y galletas, galletas de salvado. ¿Qué voy a estar comiendo, Diego? ¿Por qué no me ofrecí en otra oportunidad? No, 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 no. No, 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 no. No tengo hueito ahí, no tengo hueito ahí. No me maltraten la caña. Bueno, bueno. Bien, amigo, Juana. Bueno, bueno. Me dio la suerte, me dio la suerte. Sí, la tarde. Allá hay harto pescador. Está bajando un poco el pique, pero se supone que más rarito el desagüe va a estar bueno. No, 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 no. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lenguadito, lenguadito, lenguadito! ¡Este es grande! willando lenga lenga el ¡Gracias! Sí, porque me he quitado el hilo. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, con sedumare que la cagué. Hola, que la cagué. Gracias. 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 Ufff. Ufff. Farfim concede mari. Gracias. Gracias.